cosas buenas que se han hecho en el sistema sanitario y yo le digo doctor tiene toda la razón lo que pasa que la percepción que hay entre la ciudadanía es que esto no funciona y uno desconoce las cosas buenas que hubo que se hicieron también y eso yo se lo acepto doctor Cosenza entre lo bueno que usted ha visto se ha hecho por favor nos lo puede resumir si Renato yo creo de que podemos ver de que ya a partir del 2014 comienza realmente el presidente Juan Orlando Hernández lo que es a involucrarse más en el sistema nacional de salud donde hay hospitales que se han transformado y como bien decía la señora ministra desde un comienzo nosotros vemos que el hospital de San Lorenzo se descentraliza en el 2014 y comienza ese periodo de transformación que requiere y no nos podemos quedar no solo en ese hospital vemos que el Catarino Rivas también es un hospital como ha luchado como antes el Catarino Rivas era un hospital que día a día salía en los medios de comunicación sabemos que aún nos hace falta mucho por hacer en el sistema y por eso la ministra actual que hoy en día tenemos nos ha decidido a trabajar a llamar para que trabajemos todos en equipo como equipo que somos porque hoy en día esa nueva transformación ya no es compromiso solo de la ministra sino que también con la ministra hay una comisión transformadora que fue nombrada el año pasado en el cual está integrada habemos un equipo, sabemos dos viceministros en el cual ya estamos integrados trabajando habemos un equipo de la Secretaría de Salud pero esta responsabilidad Renato no solo es de la señora ministra, de la comisión, de la Secretaría de Salud del personal que está en nivel local esta responsabilidad también parte de cada uno de los hondureños porque muchas veces hablamos de la corrupción y la corrupción viene desde aquel momento que muchas veces va un paciente a pedir los medicamentos a diferentes establecimientos y deja que los medicamentos se les venzan en cada uno de sus hogares estas cosas no pueden pasar todos nos debemos de comprometer con este sistema de salud todos pedimos salud, todos pedimos una transformación pero si no estamos comprometidos, si no echamos esta carreta adelante no vamos a poder pero usted está convencido de eso, que la gente va de hospital en hospital pidiendo medicamentos y luego los deja vencer en sus casas puede ser ignorancia también, que no se tomen los medicamentos como se los recomienda el médico no Renato, no estoy convencido, yo vengo de ser director del hospital de Puerto Cortés en el cual también implementamos muchos procesos logramos bastante pero yo miraba como las personas y a raíz no los culpo no los culpo Renato porque ellos preferían tener un botiquín dentro de sus casas por si un caso del medicamento no lo tenían el próximo mes sabemos que venimos de largos periodos de desabastecimiento que hemos tenido en el sistema de salud y los medicamentos, muchas veces nosotros logramos hacer visitas domiciliarias en Puerto Cortés y cuando íbamos a las casas yo acompañé en algún momento al personal les miraba de que ellos tenían en las mismas bolsitas donde se entregan los medicamentos en los hospitales en los establecimientos de salud, los tenían en sus hogares vencidos ¿por qué? porque ellos iban a un establecimiento de salud luego se daban cuenta que el medicamento entraba al hospital ya iban al hospital iban a las diferentes brigadas que a veces se hacían en sus comunidades y también iban a pedir medicamento a un medicamento que no lo necesitaba la población entonces yo creo que realmente esta es una carreta donde todos tenemos que empujarla donde todos los hondureños y hondureñas debemos de ser partícipes de aquel sistema de transformación nosotros reconocemos de que hay una debilidad grande en el cual hemos tenido que es el sistema de información dentro de la Secretaría de Salud en el cual tenemos que trabajar fuerte para saber dónde se deben de dispensarizar los medicamentos y que asegurarle el medicamento a todos los hondureños y hondureñas que día a día van a esa establección Yo debo reconocerlo y esto lo he vivido como periodista por ejemplo, la gestión que ha hecho Edwin Cruz en el hospital San Felipe no solo como médico, sino como gestor sino como gestor y así hay muchos directores, Renato yo felicito a este director del hospital San Felipe y a su gente es decir, en este mundo uno le puede caer bien a unos y le cae más a otros es difícil, nadie le cae bien a todo el mundo nadie ha logrado eso, ni el mismo Jesucristo pues con Edwin Cruz yo debo decir posiblemente le caiga bien a unos, le caiga mal a otros pero que ha sido un médico que ha hecho una capacidad de gestión y de transformación en el hospital San Felipe, innegable innegable, yo felicito a este médico y al equipo de médicos que rodean a Edwin Cruz por la labor que ha hecho en el hospital en ese sentido por ejemplo, como no felicitar a Omar Mejía y a otra gente que se involucró en la creación de ese hospital para quemados que nos está sirviendo en este momento el hospital María, que también es un ejemplo que lo ha sacado adelante después de décadas de estar dormido el hospital hermano Pedro en Catacamas no, es innegable, esas son las cosas buenas que usted dice son opacadas por la percepción que hay en la gente así es, pero sabemos Renato que tenemos que hacer bastante pero nosotros hablamos en equipo, no hay tiempo para mirar atrás creo que ya el periodo es corto nosotros tenemos que ver hacia donde realmente queremos ir hacia donde nosotros, a cumplir nuestros objetivos como Secretaría de Salud, como Comisión sino de que no hay tiempo mire, en la Secretaría de Salud se tiene tanto diagnóstico ya se sabe de que bueno, tenemos problemas en la falta de gobernanza dentro de la Secretaría tenemos problemas de institucionalidad tenemos problemas con la mora quirúrgica tenemos problemas con el abastecimiento entonces que, ya no hay tiempo nosotros escuchó al subsecretario lo que dijo ya tiempito se está ahí, dice tenemos problemas, dice, con la falta de gobernanza en la Secretaría de Salud siempre he creído que las instituciones del Estado requieren de buenos gerentes de eficientes gerentes con capacidad de mando con don de mando no déspotas ni déspotas, ¿verdad? no, gente con capacidad gerencial que sepa mandar delegar responsabilidades y ver la gente que no sirve darle su oportunidad y si no sirve, pues para afuera y es ahí donde se distingue Alba Consuelo Flores es lo que yo he investigado por la labor que hizo en el Hospital de San Lorenzo y esa es la esperanza, Renato, que nosotros tenemos ahora con la ministra actual con la licenciada Alba Consuelo de que ella, con su capacidad de gerencia realmente pueda conducir este barco este barco tiene que salir adelante porque tiene que salir adelante yo creo que somos muchas las personas que somos responsables de la transformación y que las esperanzas que tiene tanto la población también nosotros como Secretaría de Salud tenemos la esperanza hoy puesta en la nueva ministra de Salud de que ella con su capacidad de gerencial ella con el conocimiento porque esto también, Renato, pasa por algo lo que es el conocimiento conocer el sistema de salud y ella con el conocimiento que actualmente tiene del sistema nacional de salud sabemos que ella sabe y tiene bien claro los objetivos por donde debe de marchar este barco y bueno, subsecretarios y subsecretarios que sean leales con la política pública así es no subsecretarios que estén tratando de debilitar al titular o a la titular y no, no lo digo por usted usted es un joven médico pero lo digo para todas las secretarías de Estado yo espero también en esas secretarías de educación que los subsecretarios bailen al son no del partido nacional ni de los intereses políticos sino de la política pública de transformación en educación junto a ese grupo de hondureños que acompaña a esa gestión por transformar educación en esto que usted decía, Renato al menos mi persona se siente comprometido con la señora ministra desde el cambio yo era partícipe que la Secretaría de Salud necesitaba un cambio y realmente desde el momento que ella nos llama y es juramentada y nos dice yo soy a la orden y estamos nosotros en la mayor disposición hoy en día Roberto Cosenza está en la mayor disposición de acompañar a la licenciada Alba Consuelo Flores como ministra de Salud ¿por qué? porque soy consciente de que el sistema de salud necesita un cambio y juntos lo vamos a lograr porque es una mujer que trabaja en equipo dispuesta a trabajar en equipo dispuesta a trabajar con la comisión dispuesta a trabajar con sus viceministros y con todo su equipo de trabajo el equipo de salud no solo somos nosotros de nivel central acordemos que tenemos nosotros 32 hospitales donde tenemos 32 directores y 20 regiones donde tenemos 20 jefes de región en el cual también se subdivide en lo que es coordinadores de municipios o sea por eso es un sistema de salud en el cual todos tenemos que trabajar que se mira buen ambiente Pastor Canales se mira buen ambiente para cambiar esto en el 2019 y lo importante de todo esto Renato es la disposición del gobierno nosotros que lo vemos desde la iglesia la sociedad civil como veedores observamos que están convencidos que los cambios tienen que darse y la comisión en eso se compromete en las sugerencias que se han dado se han considerado entonces vemos que si hay voluntad y estamos optimistas al 2019 de que los cambios se puedan operar y cuidar eso al presidente y a todos nosotros es la injerencia política como usted bien lo decía que den la oportunidad que la gente participe a través de los concursos pero concursos como se debe como corresponde y que el que gana las responsabilidades que lo hagan de la manera correcta entonces nosotros observamos que las sugerencias que nosotros hemos dado desde la comisión se han considerado y eso es importante bueno a propósito que usted menciona eso mire que coincidencia la de este médico ustedes están viendo un médico aquí verdad y me llamó el 30 de diciembre yo conozco a él y conozco a sus hermanos justamente porque una vez vinieron sus padres y sus hermanos aquí al programa y desde esa vez tienen mi número y me han llamado y me dice sin saber que iba a estar la secretaria de salud sin saber que iba a estar el subsecretario que iba a estar la doctora Ciampa Molina ni el pastor Osvaldo Canales y me dice como es posible Renato dice que concurso y soy una de las dos mejores notas en el concurso y por puro asunto político no me han dado las plazas ahí lo tienen y escúchenlo y escúchenlo tiene que terminar hay que transparentar una de las misiones de la comisión es la transformación es la transformación es hacer una secretaria eficaz y eficiente sobre el sistema de salud ya después de la pausa voy a escuchar a la presidenta de la comisión interventora del hospital y escuela que yo me imagino que nos tiene buenas nuevas ella va a decir Renato no sea así si apenas tengo dos meses no exagere tampoco no presione pero yo en un mes ya quiero ver algunos pilares ahí enterrados para donde va el hospital y escuela universitario así que después de la pausa les voy a presentar este caso del médico que les digo para que ustedes miren como es el sistema y lo que hay que corregir de este sistema ¿verdad?